Bienvenidos al Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, situado al norte de la provincia de Soria. Se encuentra dentro de la comarca de Pinares, en las áreas de mayor altitud de los términos municipales de Durolo de la Sierra, Cobaleda y Vinuesa. Un alto porcentaje de su superficie se eleva por encima de los 1.700 metros, altura que marca el máximo óptimo del Pino Silvestre, protagonista indiscutible de los paisajes de esta zona. Ahora nos encontramos en la casa del Parque de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, situada en el kilómetro 3 de la pista forestal asfaltada que va a la Laguna Negra, en la localidad de Vinuesa. En la casa podemos encontrar información pormenorizada de todas las posibilidades que nos brinda el Parque Natural y su entorno, sus valores naturales, culturales, sociales... El centro está atendido por un equipo de monitores que podrán resolverte cualquier tipo de duda acerca del parque y su entorno. También puedes llegar a la casa del parque andando a través del PRSO43, que sale desde Vinuesa. La ruta es de 2,9 kilómetros. A lo largo de este sendero podrás disfrutar del entorno privilegiado en el que nos encontramos. Los colores ocres, naranjas y verdes lo invaden todo a tu alrededor, y la esencia del entorno se impregnará en tu piel. A lo largo de este sendero también podrás pasear por la Cañada Galiana, un camino marcado por la historia y la tradición, por el que trasladaban la ganadería Lanar en época de invierno a las dehesas de Extremadura. En esta sala podrás organizar tus visitas con ayuda de esta mesa de planificación. También se ponen a tu disposición los medios tecnológicos más avanzados para realizar tu planificación, como un vuelo virtual en tres dimensiones por el parque y la provincia, hasta una completa recopilación de información tanto gráfica como escrita de interés. Ya estás en el bosque. Puedes sentir el crujir de la hojarasca bajo tus pies, y tus oídos se ponen en alerta para descifrar el familiar canto de un ave que parece revolotear en un árbol cercano. En este bosque sensorial todos tus sentidos estarán activos para descubrir ante ti este entorno privilegiado. En este ámbito realizarás un viaje al pasado. Una mirada en el tiempo para comprobar cómo las tradiciones se han mantenido hasta nuestros días gracias al esfuerzo de sus gentes. En definitiva, un viaje para sentir cómo se vivía bajo la luz tenue de las cocinas y el calor de la lumbre que forjó el carácter de los pinariegos, y donde podrás conocer los oficios antiguos que contribuyeron con el desarrollo económico de la zona. Las gentes de esta tierra han sabido vivir de él y para el monte. La explotación racional del bosque, practicada desde antaño, ha conseguido perdurar hasta nuestros días, siendo un claro ejemplo de desarrollo sostenible. El reparto comunal de la madera, las suertes, ha servido para garantizar un exitoso cuidado del bosque. Esta alianza con el medio se ha mantenido en otras fuentes de recursos de la zona, como en la micología, la caza, la pesca, el turismo... Junto a los recursos de la zona, y en el espacio conocido como pajarera, te estará esperando nuestra mascota, Pinocha, junto a la cual podrás disfrutar de un espacio al aire libre, pero dentro de la instalación. Un halo de misterio ha girado siempre en torno a la laguna negra. Son muchas las leyendas que, transmitidas de boca en boca, desde antaño han llegado hasta nuestros días para plasmarse en este gran libro interactivo, que no te dejará indiferente. En esta sala podrás conocer el parque natural a través de los ojos de una niña, que con su inocente mirada te revelará aspectos nunca antes mostrados. También podrás disfrutar de las exposiciones itinerantes que alberga la casa del parque a lo largo del año. Este es un espacio para que observes el exterior en vivo y en directo, gracias a una cámara ubicada en uno de los miradores de mayor belleza del entorno. Podrás conocer el parque natural a vista de pájaro, con un sencillo movimiento de tu mano deteniéndote para contemplar la profundidad del paisaje. Te proponemos que hagas con nosotros esta ruta. Partiremos desde el valle, entre prados y rebollos, para ir ascendiendo por la montaña entre un inmenso mar de pinos, salpicado de lagunas glaciares y turberas, que nos llevarán hasta el majestuoso Pico de Urbión, a 2.228 metros de altitud. En el camino podrás conocer cómo el hielo, con su gran poder erosivo, ha ido esculpiendo como si de un cincel se tratase, el paisaje glaciar de caprichosas formas que hoy podemos disfrutar. El Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León, que engloba una multitud de enclaves notables, dignos de conservarse por los valores biológicos o geológicos que atesoran. En esta parte de la casa podrás conocer los distintos espacios, y acercarte a Conjunto de la REN, ya que periódicamente nos visitarán cada uno de ellos, mostrándonos las peculiaridades que les hacen únicos a través de una exposición fotográfica, un vídeo y un punto informático interactivo.